Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Mala hierba nunca muere Mala hierba nunca muere, nunca muere Amor enfermizo, tú me perteneces Si yo no te veo, mi flor se desvanece Demasiado celo, no te lo maquillo Hoy cruzo los dedos, ese es mi truquillo Y ahora dependo de ti Eso se llama posesión No se hace nada sin ti Es como una obsesión Como dos gatos y ameses Uno sin el otro no se duerme Y así nos pasan los meses Pegadito, agarradito, hasta que me sacan los dientes Sé que esto va mal, no puedo evitarlo Dime qué puedo hacer pa' controlarlo Difícil pa' cambiar, difícil soportarlo Tantos momentos baby, difícil pa' olvidarlo Mi agüita en el desierto, te paro en mano Contigo me divierto aunque me saques lo malo A veces te detecto, al ratito me arrepiento Busco cualquier pretexto y de nuevo yo tengo tu afecto Contigo me divierto Me divierto Mala hierba nunca muere Aunque se recue un veneno Y a mí siempre me entretiene Ir allanando mi terreno El mejor de los guerreros Sostiene mi tormenta Celebramos en febrero La reina de choco y menta Tú eres el que yo prefiero Y así me siento completa Cuatro hojitas de romero Y echo lo malo pa' afuera Como dos gatos y ameses Uno sin el otro no se duerme Y así nos pasan los meses Pegadita, agarradita Hasta que me saca los dientes Sé que esto va mal y no puedo evitarlo Dime qué puedo hacer pa' controlarlo Difícil pa' cambiar, difícil soportarlo Tanto momento, baby Difícil pa' olvidarlo Me avisa el desierto Contigo me divierto Mala hierba nunca muere Mala hierba nunca muere Nunca muere ¡Gracias! 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 Gracias.